Pido permiso al viento, al sol y a las aves Para enviarle mis cantares a mi pueblo sin igual Que sigue siendo vía de los manantiales Uno de los mil lugares que adornan a Michoacán Es un pueblito situado en tierra caliente En donde se ve y se siente el ambiente tropical Sus grandes valles con sus verdes arrozales Y sus árboles frutales se divisan al pasar Y así es para Juárez, señores, este pueblo El que te invita y el que respeta A los turistas que visitan sus balnearios Se ven a diario por la calle principal Tiene para Acuaro mujeres muy bonitas Y sus lindas tradiciones llenas de felicidad En el jardín cada domingo se dan cita Los muchachos y muchachas dispuestos a disfrutar Tiene para Acuaro el orgullo cardenista Pues ahí pasó revista el famoso general El mismo orgullo que han tenido por su artista De talento toda vista y de fama internacional Y así es para Acuaro, señores, este pueblo El que te invita y el que respeta A los turistas que visitan sus balnearios Se ven a diario por la calle principal A los turistas que visitan sus balnearios 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 Gracias.